La llave para traer la portabilidad de la Gordy ¿Puedo tomar video? La llave para traer la portabilidad de la Gordy La llave para traer la portabilidad de la Gordy La llave para traer la portabilidad de la Gordy La llave para traer la portabilidad de la Gordy La llave para traer la portabilidad de la Gordy